La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos los hermanos que nos ven y nos oyen a través de este medio de comunicación de Radio Natividad y de nuestro canal de YouTube. El Señor una vez más nos da la oportunidad de escuchar su palabra de alentar nuestra vida. Así que hoy en el Santo Evangelio nosotros escuchamos una palabra interesantísima. En el Evangelio de Lucas capítulo 6 versículos del 20 al 26 nosotros encontramos las bienaventuranzas. ¿Qué son las bienaventuranzas? A ver, los dichosos. Dichoso, esa palabra prácticamente se puede convertir en un gozo para aquella persona que lo está pronunciando. Jesús, Dios, se deleita en aquella persona que es capaz de vivir una de estas bienaventuranzas. Y qué orgullo sentiríamos nosotros que el Señor dijera de nuestra vida, dichoso. A ver, dichoso tú, ¿por qué? Porque quieres cumplir mi testimonio. En las bienaventuranzas en ocasiones puede parecer para nuestra vida o para la vida de algunas personas buenas noticias. O para otros puede parecer malas noticias. Buenas noticias cuando usted sabe que está colocando, tratando por lo menos de luchar por vivir en testimonio de vida el Evangelio de Cristo. Y en otra puede ser mala noticia porque podemos nosotros sentir un poco de temor. Sin embargo, aquí Dios no quiere mostrarse como un moralista. Jesús no es ningún moralista que quiere venir a condenar y a decir que si tú no haces esto, entonces te vas a condenar ni nada por el estilo. Jesús no viene a decir nada de esto, sino que Él lo único que quiere hacer es describir en sí un testimonio. Jesús se muestra como aquel testimonio y se describe el actuar de Dios, el plan de Dios, lo que Él ha hecho para nuestras vidas y cómo Él quiere que nosotros seamos. Entonces, las bienaventuranzas es una manera de renunciar al yo. Si usted se da cuenta, las bienaventuranzas en ninguna de ellas está centrado el yo, sino al contrario. Desaparece mi parecer, desaparece mi gusto, mi complacencia con la intención de llevar el mensaje de Dios, de transmitirlo a través de nuestra vida, negándonos a nosotros mismos con la intención de que otros tengan beneficios importantísimos. Así que vamos nosotros a luchar por hacer realidad. A ver, vamos a leer, releer las bienaventuranzas de este evangelio y vamos a poner en práctica por lo menos una de estas bienaventuranzas y que el Señor pueda decir dichoso yo porque tú has cumplido una de estas bienaventuranzas. A ver, vamos a leerlas y allí nosotros decimos en cuál de ellas puedo colocarla en práctica. Hoy, una vez más, les quiero regalar la bendición de parte de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios los bendiga.